Y aquí viene nuestra novia, démosle un gran aplauso. Bien, la boda de la entrenadora Abby es hoy y todavía está dormida. La despedida de soltera fue anoche. Ojalá hubiera dormido hasta tarde. Chicas, díganme que anoche fue fabuloso. Muy bien, despertemos a la entrenadora Abby porque siento que se va a dormir en su boda. ¡Entrenadora Abby, desvierte! Chicas, ¿por qué gritan así? Puedo irlas bien, voy a posponer la boda, tengo mucho sueño. ¿Qué? Entrenadora, no, no funciona así. En realidad, su vestido de novia ya está listo y el bebé... El ramo de novia está aquí. Entrenadora, ¿cómo así? El maestro Mike va a llorar. Está todo listo. Pero ¿por qué gritan? Cuando ustedes duermen yo no las despierto así. ¡Sí, sí, sí! Suficiente, entrenadora Abby, saque su trasero de la cama y prepárese. Le ayudaremos. Sabemos que nadie durmió mucho hoy, pero es un día especial. Sí, entrenadora, es el día de su boda con el maestro Mike. Chicas, ya no quiero casarme. La noche de chicas estuvo bien. Entrenadora, uno... Está bien, ya voy. Dos... Me levanté, ¿no lo ves? Tres... Ya, ¿dónde está mi vestido? Vamos, entrenadora. Le ayudaremos. ¡Oh, my God! El vestido de novia este día ha llegado. ¿Se dan cuenta de que es el fin de una vida de libertad? Entrenadora, ya es hora de que se case. ¿Quiere estar soltera el resto de su vida? ¿No creen que podría gustarle a nadie excepto Mike? Entrenadora, ¿quién sabe? Entrenadora, el maestro Mike es un buen candidato. Es tan tranquilo. Tan estable. Es lo que necesita. Muy bien, entiendo. Entrenadora, está bien. Ha estado preparando esta boda durante un mes y ahora dice eso. Muy bien, entrenadora. Es hora de ponerse el vestido. Dejemos que se cepille los dientes primero. Sí. Chicas, es todo ese algodón de azúcar de anoche. Lo tengo en los dientes. Ya se acabó. La entrenadora se va a casar. Yo también quiero casarme. Voy a tener el vestido más bonito y más hermoso. Maya, te escuchamos en la despedida de soltera. Chicas, hagamos un trato. Cuando nos casemos, las damas de honor seremos nosotras mismas. ¿Sí? ¡Sí! ¿Cuál de los chicos elegiré? ¿Qué me pondré para nuestra primera cita? ¿Y si él no es digno de mí? ¿Qué estoy diciendo? Amigos, ya salió mi nuevo juego, historias románticas, atrapantes, increíbles, en las cuales tú diriges la trama. Descárgalo ahora y crea tu historia única junto a mí. Te estaré esperando. Toma, Lialia, hay más. Ya no, el maestro Mike se va a casar. Lialia, espera. ¿Estás enamorada del maestro Mike? No, Yana. Soy su mano derecha. Estoy preocupada por él. Esa Abby está muy loca. Lialia, es una boda, no un funeral. Deberías estar contenta. Tengo unos más. Deja de llorar. Por si no lo sabías, Yana. Hay quienes lloran en las bodas. Cuando veo una ceremonia de boda, me pongo tan sentimental. Sí, amiga. No sabía que fueras tan emocional. Algo me dice que en realidad sientes algo por el maestro Mike. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué importa? Es mi modelo ideal masculino. ¿Qué? ¿El maestro Mike? Oh, vaya. No esperaba que te gustaran tan maduros como el maestro Mike. Salto. Fuerte. Amable. Y también inteligente. Como yo. Chicas, ¿por qué es tan difícil? No lo entiende. Su cintura debe ser más estrecha. Para que el maestro Mike se quede sin aliento. Es difícil respirar. Está bien. Paciencia. La entrenadora no comerá nada hoy. Eso es porque su estómago está atrapado en un corsé. Oh, me provoca una gran tostada. Con paté de aguacate y ajo. ¿Entrenadora ajo? ¿Quiere que su aliento apeste? Entrenadora ajo. Respira profundamente. ¿Puedo respirar ahora? Puede hacerlo. Y ahora, el velo. Chicos, me voy a cazar. Lo sabemos. ¿Pero están felices por mí? Por supuesto, maestro Mike. Mucho. ¿Primieron algo después de la despedida de soltero? Sí. Bueno, yo no pude. Maestro Mike, su vida de soltero llega hoy a su fin. Maestro, ¿consiguió los anillos? Claro que los compró. ¿Tú qué crees? Maestro Mike los compró, ¿cierto? ¡Los anillos! Aquí están, maestro Mike. ¿Qué harías sin nosotros, maestro Mike? Ustedes son mis salvadores. ¿Y el ramo para la novia? ¿Por qué necesita otro ramo? Maestro Mike se va a cazar o no. En todas las películas y en las novelas, la novela tiene un buqué. Puede robar una escoba si quiere. ¡Rayos, Sub! ¡No sabes nada! ¡Perdedores! ¡Vayan a buscar un buqué! ¿Qué? Solo buscaríamos los anillos. ¿No oyeron? ¡Consigan el ramo! Apúrense, ¿quieren? No dormimos suficiente y nos lo encargan. Solo ustedes. Nosotros tampoco dormimos. Está bien, pero denos el dinero. ¿O tenemos que gastar el nuestro como antes? Lo pondré en la tarjeta. Muy bien. Solo cárgalo. Muy bien, señorito Mike. Es la hora. ¡Esperen! ¡Elige un dedo! ¿Para qué? ¡Elíjalo! Este. El maestro Mike parece inseguro. Tiene una boda y está jugando. Está nervioso. Si yo me casara, también lo estaría. Bueno, maestro. Elegimos el dedo. Ensequé Abby. Me diría que no. Maestro Mike está nervioso. Todo saldrá bien. Vamos. La entrenadora Abby está tan hermosa. Excepto que su rostro no luce muy feliz. Chicas, soy el tipo de persona que no muestra emociones. Me pregunto si el maestro Mike ya ha comprado los anillos. Me pregunto si el maestro Mike compró anillos con diamantes o no. Chicas, eso no importa. Es todo, chicas. Estoy lista. Estoy lista para casarme. Muy bien. Si vamos a la boda esta noche, la entrenadora Abby lanzará el buquete. Y tengo que pedirles un favor. No lo atrapen. Yo tengo que atrapar el buquete. No me digas. Todo el mundo aquí quiere casarse y todo el mundo lo quiere. El que lo pille primero, se casará primero. Te lo advierto, Estela. Si atrapas el buquete, te golpearé con él hasta que se te caiga tu peinado bonito. Realmente creen en eso. Yo no. Y no voy a tomar el buquete. Ya sé que me casaré primero porque soy la más hermosa de todas nosotras. Oh, aquí vamos. Todas somos hermosas. No lo niego. Las ranas son todas hermosas, pero yo soy la más bonita. Solo después de mí, Sonia. Después de mí. Las rubias mandan por si no lo sabías. Bueno, ya sabes. Depende del tipo de rubia. Las de pelo quemado, no mandan. Muy bien. Ya basta de chistes. Quiero ver el vestido de novia de Abby ahora. Quiero saber qué tipo de vestido no debería pedir para mi boda. Diablo, Sice, la hicimos. ¿Y qué? No somos pasteleros de bodas. ¿Qué hacemos ahora? La entrenadora Abby está esperando un pastel de boda de 10 pisos, con figuras del maestro Mike y ella encima. Está bien. Digamos que alguien se lo comió. No, digamos que fueron ellas. ¿Qué nos comimos? ¿Qué? Hoy no hemos comido nada de aquí. Futbolistas, necesitamos su ayuda. En resumen, arruinamos el pastel. ¿Qué quieren decir? ¿No hay pastel de bodas? Eh, no. Vamos a decir que se lo comieron. ¿Qué? ¡No! Alto. Te proponemos todos los días carbonara y una pizza grande. Loren, no es que la entrenadora Abby vaya a hacerte algo. Así que si digo que me comí un pastel que no existe, me darán pasta y pizza todos los días. ¿Lo entendí bien? Sí. ¿Estás de acuerdo? Acepta. Compartirás con nosotras. Por favor. Bien. Solo no intenten engañarme. ¡Loren, te adoramos! Sin engaños. Lo que Ice dice, Ice lo cumple. Bien. Prepárenos unos látes. Tenemos mucha hambre. Y unas albóndigas. Muy bien, entrenadora. Es hora. La ceremonia está por empezar. ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? No, chicas. Está bien. La entrenadora está bien. Entonces vamos, entrenadora Abby. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Solo asegúrense de que Mike no olvide nada. Ha estado confundido. Entrenadora, no se preocupe. Estoy segura de que el maestro Mike lo tiene todo listo y preparado para usted. Ya llevan un mes preparando esta boda. Chicas, un mes. Pero es Mike. Entrenadora, basta de palabras. El maestro Mike la está esperando. Vámonos, chicas. ¡Vamos, vamos! Chicos, es un hermoso día. Dos corazones unidos en uno. Mi corazón aún no llega. ¿Dónde está? ¡Mai, no, Mike! ¡Se va a casar pronto! Vaya, todos los chicos me miran. ¿Te diste cuenta? No, Blondie. No nos hemos dado cuenta de eso. ¿Qué pasa con tu cabello? ¿Eres una novia? Quiero eclipsar a la entrenadora Abby. Por eso me he hecho este peinado. Como nuestra novia llega tarde, ¿qué les parece si la llamamos? ¡Que vea la novia! ¡Que vea la novia! ¡Que vea la novia! ¡Que vea la novia! Aquí viene. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa es Abby! Y aquí viene nuestra novia. Démosle un gran aplauso. ¡Oh, Dios mío! ¡Habby, luz es perfecta! Maestro Mike, que comience la ceremonia. Maestro Mike, ¿por qué no usa un traje diferente? Los anillos son muy caros. Mike, no seas un tacaño. ¿Podemos comenzar la ceremonia? ¡Sí! Muy bien, chicos. Hoy es un día especial. El maestro Mike y la entrenadora Abby se casarán. No sabemos si para siempre. ¿Qué? Nada. Maestro Mike, ¿usted quiere casarse con la entrenadora Abby? ¿Y qué debería decir? ¡Mike! Maestro Mike, dígame que sí. ¡Ya recordé! ¡Sí! ¿Y usted, entrenadora, quiere casarse con el maestro Mike en las buenas y en las malas y ser su esposa? Rayos, el maestro Mike está raro. No, solo está nervioso, ¿sabes? Ya no será soltero. ¡Qué hermosa pareja son! No son la gran cosa y el vestido de la entrenadora es un poco cutre. Chicas, no sean así. Ese vestido es precioso. Abby está tardando en tomar su decisión. Quizás sea porque no le guste el maestro Mike. Lealia, no hay nada mal, ¿no entiendes? Mike aceptó. ¡Los anillos! Mike, los conseguiste. ¡Sí! ¡Kevin! Aquí están los anillos. Ahora los recién casados intercambiarán anillos. Maestro Mike, usted primero. Mike, el segundo anillo de diamante. No, Abby, creo que es de circonita. No lo recuerdo. Entrenadora Abby, es su turno de darle al maestro Mike su anillo. Cariño, nuestra boda se acerca. No, Michael, todavía no estoy lista. Romeo, yo quiero un anillo de diamantes. ¿Engordaste? Hice dieta para que el anillo me quede bien. Finalmente, los declaro marido y mujer. Mejor dame el micrófono. Muy bien, chicos. Felicitemos todos juntos a la entrenadora Abby y al maestro Mike. ¡Felicitaciones! Espero que no haya besos hoy. No podré soportarlo. Por cierto, el maestro Mike y la entrenadora Abby no se han besado. ¡Besos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya, mi corazón está roto. Y ahora la mejor parte de la boda. Atención todas, la novia lanzará el buqué. Chicas, ¿quién participará? Todos ustedes. Entonces, buena suerte a todas. Y a mí. Chicas, buena suerte a todas. ¡Esta no, chicas! Baby, por favor, atrápalo. No, pa, atrapa el buqué. Nastia, no lo atrapes. Nos casaremos después. Cami, recuerda boda después de los treinta. Chicas. Uno, dos, tres. ¡Juli, felicidades! Bueno, Tomás, la próxima boda será la tuya. No estoy listo para casarme. Tomás, estoy muy feliz. ¡Y ahora el pastel de boda! ¡Sí! Hay un problema. Se lo comieron. ¿Quién? ¡Mike! No fui yo. Loren se comió el pastel. Estaba tan bueno. ¿Eso significa que no hay pastel de bodas? ¡Mike! ¡Loren! ¡Sí, si no hay pastel, hagamos una discoteca! Loren, ¿cómo pudiste comerte el pastel? Arruinaste la boda del maestro Mike y la entrenadora Abby. No sabía que era el pastel de la entrenadora Abby. Pero no era tuyo. Tú no te casas. ¿Por qué demonios Julie fue la que atrapó el buqué? Blondie solo pasó el buqué y fue hacia ella. Esto no es justo. Debería haberla cogido yo. ¡Zack! Estaba en la cocina. Todo ahí se puede comer. Eres una tonta, Loren. Muy bien, chicos. ¡No nos alteremos! ¡Discoteca! De todos modos, estamos aquí para celebrar la boda del maestro Mike y la entrenadora Abby. Dale me gusta, suscríbete al canal, toca la campanita y espera los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!